Porque me parece muy preocupante la elección de los jueces y me parece muy preocupante porque lo que los políticos no se han dado cuenta es que los jueces no van a acabar siendo de ellos, los jueces van a acabar siendo de los narcos, de los delincuentes, de los capitales, de todos esos agentes que juegan en contra del Estado. Entonces cuando los diputados aprueben y los senadores aprueben sus leyes van a estar muy contentos suponiendo que ya establecieron en leyes lo que es su política. Lo que no se han dado cuenta es que esos juzgadores van a hacer con sus leyes lo que a los jueces se les delagar y ni siquiera por la vía judicial van a poder realizar todos los mandatos que son propios de las leyes. Van a exponer a los jueces en una condición de enorme peligro porque los jueces van a terminar respondiendo no a un electorado maravilloso de un pueblo bueno, sino van a acabar respondiendo a quien financió sus campañas para darse a conocer en los procesos electorales. Cuando esos jueces no se avengan a los intereses de quien los financió o cuando esos jueces no puedan cumplir los deseos de los financiadores, entraremos en un ciclo de violencia contra los jueces que hoy no hemos. Gracias por ver el video.